hola que tal amigos pues miren hoy estuvo lloviendo durante la noche y pues está todo lodoso aquí porque por todos los movimientos que hicimos con la máquina se aflojó la tierra y pues por eso tenemos tanto lodo aquí y hoy como es domingo no no fuimos a trabajar entonces andamos aquí arreglándole a las gallinas a los gallos estos estaban desperdiciando mucho granos entonces lo que hice fue de que hace tiempo fui a un pulguero aquí así se le llama los lugares en donde va gente a vender en donde pues si las cosas que no que no necesitan llamas y me compré un molinito que me lo dieron como 3 5 dólares algo así y pues ahorita los me puse a buscarlo y lo encontré y miren ya les molí ahí su alimento a esas y para que ya no desperdicien tanto maíz ya les vamos a moler a esas su maíz y miren aquí andan estas otras ahí andan rascando y miren a estas también les dimos molido porque éstas también desperdician mucho mucho grano miren nada más que le se lo remoje un poquito para que no no lo rasquen y se pongan a tirarle ahí y lo mismo hice con las con las herramientas estas de acá miren esta gallinita tiene la maña de siempre subirse al plato y ponerse a rascar miren entonces por eso le puse agua y pues estos gallos esto les estoy poniendo normal todavía tienen alimento ahorita les puse tienen su agua ahora nada más les voy a poner gallinas a los gallos que o sea cuando vaya a sacar pollitos nada más voy a dejar que se enculequen unas dos o tres gallinas de las cestas grandes de los ceramitas si voy a voy a tratar de sacar lo más que se pueda y miren el periquito ya anda ahí esperando a que a que le dé su comida también dice faltamos nosotros bueno pues esos periquitos pues la mayoría de la gente dice que son de clima tropical pero esto ya se ya se acoplaron al frío estos los tenemos aquí afuera y pues antes les prendía una luz nada más que cada rato se estaban fundiendo las luces y ya los dejamos así y bueno pues hoy vamos a hablar de o el tema el tema de hoy va a ser de cómo curar el compactamiento de buche de una gallina pues esto se le va a hacer raro a muchas personas y a lo mejor nunca hay muchos que nunca han escuchado de pues sí de este problema y pues ahorita les voy a vamos a hablar de eso y vamos a vamos a ver por qué por qué pasa eso y cómo curarlo bueno pues nos miramos en un ratito más pues bueno amigos como muchos sabemos cuál es el buche en las gallinas y si no lo saben pues aquí se los voy a decir en el buche es el saquito que trae la gallina en su pecho que es en donde se le acumula todo todo el alimento todo lo que come pues ese saquito ahí se les va la comida y ya de ahí lo pasa lo que es la molleja la molleja es en donde se digiere la comida de la gallina y pues la este problema del que estamos hablando ahorita es de pues si de un buche impactado o sea impactado es cuando lo tienen bien lleno de de este pues si de semillas de comida que han comido y no pues si no se les tapeó ahí el paso para para que llegue a la molleja para que sea digerido entonces al no ser digerido lo traen lleno todo el tiempo entonces si uno no se da cuenta de que la gallina anda enferma si uno no pone atención en sus pues si en sus gallinas pues se le puede morir a unos porque la gallina al tener el buche impactado pues ya no puede comer entonces se muere de hambre la gallina si muchos han de preguntar pero porque se muere de hambre si trae el buche lleno el motivo por lo que se muere de hambre es porque el buche lo tiene lleno pero entonces no está pasando la comida la molleja la molleja es en donde se digiere la comida y es en donde agarra todos los nutrientes la gallina de la comida y entonces de ahí se va o sea por donde ya pasa para hacerse popó entonces mientras ahí está tapeado la gallina no va no va a poder comer porque ya trae el buche lleno entonces lo que hay que hacer uno es poner atención a sus aves y pues si las gallinas cuando miren una que anda que anda arrinconada que no que la miran que no anda buscando comida que nada más anda triste que no quiere salir del gallinero pues entonces ahí si ya tienen que decir no pues voy a checar mi gallina a ver qué es lo que tiene siempre uno se va de que hay a lo mejor tienen la gripa o a lo mejor tiene esto o sea mucho y más cuando es en tiempo de frío porque dices no pues es tiempo de frío a lo mejor tiene la gripa pero muchas veces también es de que no no digieren su comida no sé no se les impacta el buche y pues la gallina va a estar sufriendo entonces qué hay que hacer para saber qué o sea si este es el problema que tiene mi gallina lo que tienen que hacer es venir en la mañana a su gallinero y agarrar la gallina que está afectada entonces le checan ustedes el buche si durante la mañana ustedes le sienten que tiene el buche lleno ahí está eso es el problema porque miren las gallinas durante la noche que es el único tiempo que no están comiendo entonces la gallina es cuando está digeriendo su comida cuando digiere toda su comida entonces todo el grano pasa el motivo es de que las gallinas durante el día andan comiendo todo el tiempo entonces el buche les está mandando comida lo que es el pues si el sistema digestivo que es la la molleja entonces la molleja durante la noche también está funcionando o sea todo el tiempo está trabajando entonces es por eso que en la mañana ya la el buche ya no tiene alimento porque es cuando las gallinas dejan de andar buscando su alimento y es cuando el pues si la molleja anda sigue ella sí o sea la molleja sigue funcionando sigue moliendo todo sigue digeriendo y por eso es que en las mañanas las gallinas es cuando no trae nada en su buche entonces ahí es cuando se dan cuenta y si ustedes miran que la gallina tiene pues si el buche lleno quiere decir que tiene un problema de buche impactado que hay que hacer para esto para esto tienes que agarrar tu gallina tienes que pues si conseguirte un gotero y ya sea que traigas agua tibia o algún aceite mineral para que tú le des unas cuantas gotas y pues sí para que se le remoje lo que es todo lo que trae todo el grano que trae impactado ahí en el buche entonces ya una vez que le hayas puesto pues si las gotitas de agua o de aceite mineral la dejas un ratito la dejas por unos 10 minutos para que se le remoje bien lo que es el pues si todo el alimento que trae en el en el buche y ya cuando después de que pasan los 10 minutos pues ya puedes proceder proceder a masajear lo que es el buche y o sea masajearse lo para en dirección al pico porque lo que tenemos que hacer es vaciar el buche sacárselo por el pico pero tenemos que hacerlo despacio o sea no no hacerlo a las carreras tenemos que hacerlo al pasito y con mucha cautela porque este es un proceso muy peligroso porque al regresar lo que es el alimento también se le va a regresar líquido del que le pusieron las gotitas ya fuera de agua o de aceite mineral entonces en donde tiene la las líneas o sea la la el tubito que es para la comida y tiene un tubito que es para el aire entonces si ustedes regresan la comida puede ser que la la comida se le vaya por el por el tubito del del aire y pueden ahogar la gallina espero me explique bien entonces por eso tenemos que hacerlo al pasito le saca un poquito grano la dejan respirar un poquito y luego le vuelven a hacer lo mismo masajearla y irle sacando de a poquito de a poquito entonces ya ya cuando le hagan le hagan vaciado todo lo que es el buche de así que le hayan sacado toda la comida entonces ya ustedes van a dejar un ratito a la gallina por unos 35 minutos y para esto van a necesitar para el tratamiento solamente se necesita lo que es yogur yogur con cultivos vivos o sea para mejor explicarme es un yogur que traiga bacteria viva y que la mayoría de los yogur son así entonces uno lo que tiene que hacer es ofrecerle el yogur a la gallina se lo pones en un platito y la gallina muchas veces ella va a llegar y va a tratar de va a comer entonces ya si ella come pues ya está bien ya ganaste porque ya no tuviste que hacer tanto trabajo pero si tu gallina no quiere comer vas a tener que ofrecerle yogur y asegurarte de que coma pues si suficiente yogur para que así las bacterias buenas del yogur van a compartir lo que es la infección de hongo que siempre le da después de que una gallina tiene tiene el buche impactado entonces siempre de que tienes una gallina que se que tiene este problema de buche impactado del tiempo que tiene todo el todo el alimento ahí parado entonces como que cría un hongo un hongo infeccioso y para eso es el yogur el yogur es para para curarle de eso o sea en la bacteria viva que le damos con el yogur entonces esa combate lo que es la bacteria del hongo y entonces tu gallina va a estar bien lo que debes de hacer después de que le das el yogur a tu gallina tienes que dejarla por una hora así encerrada que no coma ninguna otra comida la dejas así que que esté por una hora ya después de una hora cuando tú mires que tu gallina ya ya anda más alerta o sea obviamente le vas a poner agua entonces poco a poquito le vas a le vas a ir echando de a poquita comida y la gallina va a llegar ahí ya va a empezar a comer porque ya una vez que tú le vacías todo lo que es el buche la gallina se siente ya más pues sí se siente más aliviada del problema que traía pues el buche impactado es como cuando uno a veces come algo que pues sí que hace que uno se sienta mal pues tu cuerpo te avisa tú tú sabes que pues sí que andas mal entonces las gallinas ya cuando cuando le sacas todo el grano ya ellas se sienten más aliviadas y pues ya ya poco a poquito ellas quieren empezar a comer lo más pronto posible pero como les digo nosotros tenemos que tratar de cuidarlas y prevenir de que les vuelva a pasar lo mismo entonces para darle tiempo a que el yogur funcione que la bacteria buena del yogur combata la del hongo entonces tenemos que darle un poquito de tiempo y por eso es que se les da más o menos una hora sin que tengan que comer nada que no traiga nada más que el yogur ya después de la hora pues ya como les digo le pueden ir ofreciendo de a poquito de poquito y pues ya si le quieren dar un por un día al yogur o sea le van a estar dando su comida a la gallina y pues le van a estar ofreciendo yogur y la pueden dejar en una jaula ya sea por un día o dos días ya después de eso pues ya la pueden soltar con las otras gallinas y su gallina ya va a estar bien esto del mucho impactado muchas veces pasa por porque las tenemos confinadas y las gallinas cuando los tres libres por ejemplo yo aquí las traigo libres entonces las gallinas agarran piedritas también las gallinas comen piedritas por por si por si no lo sabían hay muchas personas que no lo saben las gallinas comen piedritas y el motivo por el que comen las piedritas es porque ellas no tienen dientes entonces ellas no pueden moler la comida y el motivo por el que se comen las piedritas es porque ellas en el buche en las piedritas las las usan para chocar el los granos o sea los granos ya después de que los traen en el buche ya los traen así como remojados y entonces las piedritas lo que hacen es de que trituran un poco más la semilla y pues es un poco más fácil para ellas digerirlo también otra causa de que de que les pase este problema es cuando cuando uno les corta el pasto a las gallinas y se los echa esto en vez de pues si muchas veces en vez de beneficiarlas las perjudica porque uno corta el pasto muy largo y pues a veces se comen porciones de pasto muy largotes que ellas siempre buscan el pasto lo que es lo más tiernito y cortan en porciones más chiquitas que puedan digerir pero hay veces que uno les echa el pasto y ellas agarran un pues si una ramita de pasto que está muy larga y cuando están muy largas muchas veces las traen así en el en el pico y no sé si hay algunas personas que han puesto atención de que traen ahí la tirota de de pasto colgando y pues esto es lo que les les afecta de que se comen el pasto muy largo y adentro en el buche se les hace así como nudo y ya después eso es lo que tapa de pues si está para la lo que es la salida para del buche para la para la molleja y pues no deje que que entre más pues si más semillas más comida para para la molleja pero como les digo esta es la esta es la forma que ustedes pueden combatir lo que es el hongo por si ustedes tienen yogurt ustedes le pueden ofrecer a sus gallinas yogurt lo que es yogurt y también lo que es el suero cuál es el suero el suero es el que es el líquido que sale de cuando alguien está haciendo queso ya ven si muchos saben o sea hay muchas personas que no saben cómo se hace el queso pero el queso se hace con leche y y aparte hay muchas personas que usan pastillas hay otras personas que usan el limón que es para que se corte lo que es el la leche o sea se corta y ya todo lo que es el requesón es el que usan para hacer el queso y todo ese líquido que queda ese se llama suero entonces ese trae mucha bacteria de la buena y eso es muy bueno para darle a las gallinas oa cualquier animal bueno pues espero que este vídeo les los haiga pues si los ayude un poco a cualquier duda que tengan hay muchos que van a decir a esa memoria una gallina y no supe ni que tenía quizás fue de eso y pues no siempre hay que decir de que fue eso porque para eso no necesitas checar tu gallina si es que está está con el buche impactado o no yo no les voy a decir que no aquí ya le tuve que sacar a una a una ceramita que tenía le tuve que sacarlo todo el alimento pues si lo tenía impactado y ya una vez que se lo saqué y le le di su yogur ya anduvo como nueva y bueno pues espero que les haya gustado el vídeo y pues ahí si si les gustó ahí ahí les agradecería mucho si me regalan un like y pues ahí compartan compartan los vídeos con sus amistades hay que no hay que no ser no ser envidiosos hay que compartirlo pues si lo bueno que encuentra uno hay que compartirlo con las demás personas para que también las demás personas se ayuden o nos ayuden no voy a decir que yo sé todo pero pues hay lo que yo sé yo se los comparto a ustedes y pues ahí si alguien sabe o conoce de algún método mejor pues somos de mente abierta y estamos listos o sea estamos preparados para para aprender más bueno pues si no se han suscrito ahí por favor háganlo y pues les agradezco mucho a todos mis suscriptores y pues también todos los comentarios les mando un saludo a todos y muchas bendiciones nos vemos para el próximo vídeo